Señor Ernesto Suárez, ahora se le cae la careta de la mentira. ¿Acaso usted no fue a la no repostulación? Ahora dice que le están inhabilitando para que usted no se repostule. Se le cae la careta de mentiroso. Pero además de eso, ustedes van a provocar que se abra la constitución política del Estado para que se puedan re-re-postular cuando la población boliviana ya les dijo no, no los queremos a los políticos que han usufructuado del pueblo boliviano. ¿Usted dice que es imposible que él pueda ir a la candidatura? ¿Porque el gobierno le pregunta que está siendo preso? Bueno, eso es su teoría, lo mismo dice el señor Costa, lo mismo dice Sevilla cuando en el tema de Ernesto Suárez es que alquiló con sobreprecio la avioneta y por lo tanto nada tenemos que ver nosotros en esas investigaciones. Él tiene que demostrar si cree que es inocente ante la justicia, ante el Ministerio Público. ¿Aún ha sido notificado si se espera que la justicia no la pueda ser notificada? Bueno, por eso antes de que sea notificado empiezan a hacerse a las víctimas, empiezan a decir que no van a poder postularse nuevamente. Ahí está la careta de mentirosos que son, ahora están buscando la re-re-re-postulación y en ese sentido nosotros queremos hacer conocer al pueblo cruceño, al veniano y a todo el pueblo boliviano que esta gente solamente armó telenovelas en contra de nuestro hermano presidente.